Hola, a ver, ¿me escuchás? ¿me escuchás ahí? No te escucho nada Nada, bueno, ahora estaría bueno que baje el sonidito un poco, el volumen ¿Cómo fue la experiencia de haber compartido el escenario ahora? La verdad que fue genial, estuvo muy bueno Era una fecha que no pensábamos que íbamos a tocar Porque nos invitaron los chicos Y la verdad que la pasamos, la pasamos bárbaro Así que, no sé, pensé que le estabas hablando No, no, está grabando, aprovechamos estos minutitos para... Espectacular, la verdad que muy contento de estar en la fecha Bueno, eso es lo que quería saber, la experiencia ¿Cómo le fue ayer en el tributo a Waznick? El tributo a Waznick estuvo bueno Estuvimos tocando parte del disco nuestro Y el tema que habíamos hecho de Waznick Y la verdad que estuvo bueno, compartimos con Patan y un par de... Con Charlie y los Vargos también Así que, no, fue linda fecha, estuvimos... Estuvimos bien, estuvo bueno Bueno, loco, era eso, loco, gracias por haber compartido unos minutitos Mientras la banda se va preparando la que sigue Buen viaje para vos, regreso a Bahía Blanca Y bueno, loco, sonaron tremendo Así que, bueno, loco, todo lo aguanto Y bien por estar en todos lados, che No, vos en el Erner, por todos lados Gracias, loco, gracias, loco Bueno, seguimos acá, loco Seguimos acá disfrutando un poco Sí, seguimos acá, Gastón A ver, después de la... A ver, se acerca... Vamos a ver si... Alguien de Coral El amigo de Facu, a ver si está dando vueltos por ahí Se copan en un toque... Se puede buscar... Eh... ¿Sale? ¿Sale? Nada, vos ya hay un toquecito Eh... Vamos a ver... Facundo... Eh... Elías nos puede buscar a Facundo Si, vamos a ver que... Si, vamos a ver que... Si, vamos a ver que... Bueno, vamos a seguir piloteándolo un ratito más Si... Ahí viene, ahí viene Elía Ahí viene Vamos a ver un rato con Elía Vení, Elía Ahí está, vení, Elía, vení Acercate, Elía, vení, vení Loco... ¿Qué estábamos yo? Hasta que el señorita no baje Vamos a estar así, pero sale Jajaja A ver, Alí, que funcionó el día, ¿no? Eh... Bueno, la experiencia de compartir hoy la noche con... Polriano La verdad que estuvo bastante bueno Todas las bandas muy buenas Eh... Es raro ver que... Todas las bandas la rompan Y... Bueno, la verdad que la pasamos bárbaro Bueno, Loco Eh... Veo que estuvieron mucho de gira por el interior Vienen de una gira de Córdoba, puede ser ¿Estuvieron en Córdoba? Estuvimos en Córdoba Tocamos el... Estudio Theater Eh... Con GTX que presentaba el disco Bueno, la verdad que... Estuvo muy bueno Vendimos muchos discos, muchas remeras La gente estaba como loca y la pasamos bárbaro ya ¿El sonido cómo se sintieron? ¿Se sintieron cómodo? Sentimos muy cómodo Podemos... Pasarla bien Y... Bueno, y rockear como siempre Está bueno, Loco ¿Cómo sigue la vida de Coral? ¿En qué próximos pasos? Y ahora tenemos la semana que viene Tocamos en La Plata En mi ciudad Y... Después tocamos... Todos los fines de semana Hasta diciembre más o menos Y bueno, la idea es poder grabar ahora en septiembre El segundo disco Y... Para el principio del año que viene Ya... Eh... Presentarlo ¿Se viene algo grande? Ahora... Próximo... De Coral o no? ¿Están grabando algo nuevo o no? Se viene el Metal para Todos Se viene el Metal para Todos ¿Cuándo sería la fecha? Coral... Eh... El día 3 Metal para Todos, día 3 Eh... Vamos a tocar el día que toca Animal ¿El horario sabés, no? Eh... No... Pero tocamos... Son un montón de banda Tocamos en el medio Así que bueno, Loco Gracias por compartir un ratito con nosotros Así que bueno No, gracias a ustedes que siempre nos hacen el aguante Y bueno La primicia es que el disco lo vamos a presentar en una voz desde delante Grande, Loco Buenísimo, Loco Gracias, Loco Gracias, Elía Gracias, Loco Bueno, Loco Esto es un poco de la cobertura Acá en el parador Acá con la gente Con el amigo Lías de Coral Bueno Gran cantante Gran cantante Terrible Una voz impresionante tiene Terrible, Loco Bueno, vamos a... A ver si viene alguien más Si no, cortamos un toque Eh... A ver Si vemos algún conocido, algún amigo Ahí viene Facundo Allá está Facundo Ahí está, ¿Dónde está Facundo? A ver si... Si viene... Si viene Joya Allá viene ¿Viene o no viene? Está entretenido con la gente Bueno, a ver si... Viste como siempre Si llega... Hablamos un rato Vamos a ver Si no, cortamos Bueno Ahí está el amigo El sonidista nos bajó un poco el sonido Pero... Eh... Bueno... Estamos acostumbrados, Gastón ¿No te parece? No nos mira, nos mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene Facu Vamos a hacerle el aguante A ver si se acerca Hasta acá El amigo Facu A ver ¿Le avisa, Deni? Avisale, boludo Avisale A ver Bueno Vamos acá a la espera A ver si... Se acerca el amigo Facundo Avisale, boludo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Facu Antes de cortar, loco Antes de que empiece la banda que viene A ver A ver A ver si se acerca el amigo Facundo Ahí viene Facu Un par de palabras Acá, acá, acá Facu Ahí abajo, ahí abajo está Ahí está Jajaja Así que bueno, hoy estamos así un poco Jajaja Un poco oscura Facu, como es la experiencia de compartir la noche Con Pol Diano, la primera voz de D.O.M.A.Y.D. la experiencia Tremendo Acordate que Pol Diano Los que vivimos experiencia en los primeros discos de Maiden En el 80, 81 Después del Made in Japan Que fue también una gloria de disco Para nosotros Pol Diano es una estrella Es un icono que no va a salir nunca, loco Es el primer cantante de Maiden Le dio toda la fuerza, toda la polenta Después viene Dickinson, que es otra historia Es espectacular también Pero bueno, estamos acá Y compartiendo con un montón de bandas amigas Y toda la gente que está acá disfrutando, loco Impresionante, impresionante Fue algo impensado, ¿no? ¿Eh? Digo, que fue algo impensado, ¿no? Pol Diano de acá En El Palador Con Azul Y compartiste una gran fecha Ha hecho varias giras por Argentina Por Latinoamérica Pero está bueno que esta gira Viste, fue a todos los puntos Under Está bueno que el chabón Cantante de Aero Media No se olvido de De todos estos puntos, viste Y está buenísimo Y allá arriba nos vimos re bien La pasamos re bien Acá se escuchó De puta madre, loco Después lo vamos a subir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Como Pol Diano, ¿no? Por eso estamos todos a la expectativa Está lleno, boludo El Palador está lleno Está lleno, está lleno Lo ponen, está tremendo La gente se topó mucho en el show que dieron Así que creo que todos lo disfrutamos Especialmente yo, obviamente, como siempre Así que... No, no, no La verdad que es lindo Aparte la gente del Palador Nos quiere mucho Y siempre que venimos Hay una gran amistad Y un gran cariño Un gran sentimiento, viste Con coral Sí, sí, la verdad que está bueno Porque es un lugar donde está hecho Por gente que es metalera Que es del ambiente Y sabe como... Atender a las bandas, ¿no? Con mucho respeto Es alguien que... El dueño, el que maneja No está en entrada contando los billetes Sino que está con el músico Con el amigo Como decís, tratando a la banda con mucho respeto Queda de citar O nos ponemos a hablar de amigos O nos encontramos otro día que no sea acá Y está buenísimo Bueno, está buenísimo Esa es la idea ¿Cómo le fue en Córdoba? Estábamos hablando un poco ¿Tuvieron en Córdoba? ¿La experiencia? Qué buen show, la verdad que... Como hablamos con los muchachos Fue una gira hermosa Y fue uno de los mejores shows de la historia Curta historia de Coral como banda Me lo juro que fue tremendo La gente se apoyó full Se llenó el estudio de teatro Y abrimos una puerta nueva Ya Capital está con Urbano Rosario Y ahora en Córdoba Y así Viste, poco a poco con el taladro Claro Un año muy bueno, ¿no? Para Coral Sí, sí, ahora ya estamos pensando El disco nuevo Que ya está compuesto Estamos haciendo la preproducción A ver que la destacamos Que le agregamos Que cortamos, viste Y ya sale para... La primer mitad del año que viene Y ya está en la calle ¿El nombre ya lo tienen? Sí, pero... No se puede, no se puede Ahí está, ahí está Hay muchos nombres, grandes... Qué grandes... ¿Cuántos temas? Hay 12 temas Bien, 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 bien... Hay 12 temas, dentro de los 12 Hay una sorpresa muy grande 11 temas y una sorpresa ¡Opa! A ver, ahora vos vas a volver a tener el privilegio De que vayas a tocar de vuelta No, sabés que lo pensamos, eh Ojo, esto es pre-inicio, pero... Antes que en ningún lugar Vamos a estar en... Como estuvimos el año pasado Hace dos años Un año y medio En una voz en el London Vamos a estrenar Dos temas del disco El año que viene ¿Está bien? Antes que se entrene el disco Antes que salga Dale, dale Hacemos un mini-show Y dos temas nuevos del disco Van a estar en una voz en el London Y bueno, vos sabés que... Bueno, salud El lugar de una voz en el London Es tu casa Y podés presentarte Todas las veces que vos quieras Gracias, loco, gracias Ya voy a agarrar una valija Y voy para allá Gracias por la generosidad, loco Siempre con nosotros, loco Así que bueno Gracias por compartir este momento también Para nosotros que es re importante Es un gustazo El otro día me sorprendió Cuando estaban allá en la feria ¿La feria? ¿Lo viste? Llegamos de la gira Llegaron de la gira Estabamos hecho mierda Puse así, señor Estoy ahí en vivo Yo... ¿Qué hacen esos locos ahí, no? Llegaron Esto es lo que va Esto es lo que... La base de todo ese... Bueno, luego, gracias Y esto está bueno para que la gente de afuera, ¿no? Vea lo que es el London Nacional, ¿no? El London Argentino Por medio de internet Lo pueden ver en cualquier país del universo Por cualquier país del mundo Así que... En estas argentinas Este es el London Y hay que hacer metal Que nosotros en Argentina El metal es igual en todo el mundo La... la... Es igual en todo el mundo Brindemos, brindemos ¡Qué servicio, viste! ¡Ja, ja, ja, ja! En todo el mundo, pero por nadie... ¡Ja, ja, ja! Dale Dale Bueno, loco Estamos con el... Con el gran Facundo Coral, loco Así que... Gracias, Facu Por compartir estos momentos Gracias, Facu por los... Por los minutos Nos vemos pronto Nos vemos pronto Una goza de oro Nos vemos, ¿eh? ¡Ja! Ya viene Poldeano, vieja ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya!